¿Te estás encontrando con problemas para sobrevivir en el mundo de la música? ¿Notas y sientes como todo va cambiando una velocidad de vértigo con lo que está sucediendo fuera? ¿Ves que ahora tu negocio ya no es tan rentable ni tan siquiera estable como antes? Bueno, pues te voy a dar tres consejos, que esto es oro, de verdad, para que lo apliques y te ayude a transformar el modelo de negocio, porque lo que está pasando precisamente es eso. Tu empresa necesita adaptarse a los cambios y para ello aplica simplemente estos tres puntos y verás cómo sales de dónde estás para adentrarte en el nuevo mercado de la música. Primero, la superespecialización. Si tienes un negocio en la música, tú tienes que identificar cuál es tu superespecialización. Es algo donde más brillas. Es aspecto donde realmente sientes que puedes destacar mucho más que otras empresas de tu competencia en el negocio de la música. Esto es súper importante. Paso número dos. El dato. Comienza a trabajar el dato. Comienza a fichar a aquellas personas que pueden estar interesadas, interesadas, en esa superespecialización que tú ofreces. El dato es negocio. El dato es estabilidad. El dato es rentabilidad para tu empresa. Tienes que saberla hacer, pero esto, en el mundo de la música, todavía no se está usando de manera óptima. Y créeme, es algo vital para poder vivir durante muchísimos años y, sobre todo, para poder posicionarte en la nueva realidad musical. Y, por último... Espero que se entienda. Venta global. Tú tienes que ser capaz de coger esta superespecialización a través del dato y ofrecerle un producto o servicio, y da igual el tipo de negocio que tengas en la música, a cualquier persona, independientemente de la zona geográfica donde se encuentre. De otra manera, estarás desaprovechando lo bueno que nos trae, en este caso, Internet. Porque ya no es ser digital o no ser digital. Ahora, hacia donde vamos es hacia el pensamiento híbrido, hacia un modelo de negocio híbrido. Por lo tanto, con estos tres aspectos vas a transformar por completo la visión de tu empresa y vas a conseguir posicionarte en la nueva realidad musical por muchos años.